Tu historial de búsquedas, GPS, número de teléfono, fotos y vídeos o incluso el micrófono. Son solo algunas de las cosas a las que Google y otras aplicaciones tienen acceso constantemente en tu teléfono Android. Quédate en este vídeo si quieres saber cómo mantener tu privacidad lo más alejada posible de Google, desde la opción más light a la más drástica. Seguro que os ha pasado que os descargáis una aplicación, os empieza a pedir permisos y cómo queréis utilizarlo lo antes posible, le dais a todo que sí y listo. Claro, luego cuando veamos los permisos de cada aplicación no vamos a entender por qué Amazon tiene acceso a nuestros contactos. Bueno, pues lo vamos a arreglar. Si vamos a Ajustes, Privacidad y Administrador de Permisos, aquí veremos todos los permisos que existen y si pulsamos en cualquiera de ellos vemos las aplicaciones que hacen uso de los mismos. Podemos meternos en los que más nos preocupen, por ejemplo micrófono e ir quitando las apps que no queramos. Los permisos de localización quizás sean también los que más vale la pena detenerse, porque al fin y al cabo es una cosa que se va a estar ejecutando incluso cuando no estás utilizando la aplicación. Y el GPS es una de las cosas que más batería consume. Así que lo ideal es cambiar prácticamente todas a que solo puedan acceder a la localización cuando usas la aplicación, o alguna de ellas directamente que no se pueda acceder. Lo que sí está claro es que si te preocupa que Google te escuche, es importante que le quites los permisos del micrófono. Si queremos borrar los datos que ha recopilado nuestro teléfono de nosotros durante todo el tiempo en el que lo hemos usado, vamos a tener que buscarlo también a ajustes. Aquí un apunte, dependiendo de la marca de vuestro teléfono y también de la capa de personalización que tenga, este ajuste se va a llamar de una manera u otra, pero en líneas generales en casi todos es lo mismo. Vamos a ver que puede llamarse algo parecido a servicio de personalización o de diagnóstico dentro del ajuste de la propia marca. Con esto, estamos mandando datos a Samsung o a la marca de tu teléfono que sea, para utilizar estos datos con fines de marketing, publicidad y demás. Si no queremos esto, entramos en este menú y desactivamos personalizar este teléfono o datos de diagnóstico, según como se llame. Y cuidado porque aquí hay un poco de trampa. Nos saldrá un pop-up diciendo que dejemos esto activo. Si aceptamos, se quedará como está. Así que hay que desactivar la opción de acepto enviar datos de diagnóstico. Pero claro, todo lo que se haya recopilado hasta ese momento en que lo hemos desactivado sigue ahí. Según el móvil que tengamos, podemos encontrar una opción de borrado directamente, o en el caso de este Samsung hay que ir a la propia web y desde ahí solicitar el borrado. En estos mismos ajustes, un poquito más abajo vamos a ver uso y diagnóstico. Aquí también estamos mandando datos a Google que podemos querer que no se vean. Así que simplemente entramos y desactivamos esta casilla. Pero no es lo único que vamos a tener que tocar para que Google no reciba datos nuestros. Google recopila datos para que, entre otras cosas, por ejemplo, el texto que pongas en una aplicación, luego pueda salir sugerido en otra. Así que si no queremos cosas como esta, vamos a ver un ajuste que se llama Servicio de Personalización de Android que podemos desactivar. Y antes de continuar con el que es el ajuste más importante y luego con el más dramático, os voy a pedir que dejéis un buen like y os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo como este y seguir apoyándonos. Venga, vamos con este ajuste que es totalmente esencial. En este mismo apartado de privacidad, algo más abajo, encontraremos controles de actividad. Aquí dentro vamos a poder configurar todos los permisos que tiene Google sobre nuestros datos. Lo primero que nos encontramos es la actividad en web y aplicaciones. Aquí Google recopila datos para, según ellos, darnos búsquedas más rápidas y experiencias personalizadas. Si no nos hace gracia, es algo que podemos desactivar y además podemos directamente eliminar toda la actividad que Google ha recogido de nosotros. Luego tenemos el historial de ubicaciones. Google tiene un registro de donde hemos estado cada día. Seguramente es algo que a muchos de vosotros no os hace ninguna gracia y preferís desactivar. A otros seguramente os gusta saber para recordar dónde estuvisteis en algún momento. Pero si eres de los primeros, tranquilo, que podemos desactivarlo. Y al igual que antes, también podemos borrar todo nuestro historial. Y luego quizá está el menos importante, que es el historial de YouTube, que no tiene más. Son los datos que se usan para recomendarte vídeos, por ejemplo. También se puede eliminar como los otros. Es posible que ya hayáis visto una casilla que os ha llamado la atención. Incluir actividad de voz y audio. Esto sí que sí hay que desactivarlo siempre, que es lo que menos nos conviene que tenga Google. Y un método dramático, pero muy efectivo, es desactivar todos los sensores de nuestro teléfono. Y cuando digo todos, son todos. Acelerómetro, GPS, micrófono, cámara… De esta forma dejas a tu Android completamente aislado cuando no lo estás usando. Para activarlo tendremos que habilitar las opciones de desarrollador. Es muy fácil, simplemente vamos a Ajustes acerca del teléfono e información de software. Pulsamos 7 veces en Número de compilación. Y se nos activarán estas opciones. Las vamos a ver al final de los ajustes. Entramos y bajamos hasta Mosaicos, Desarrollador, Ajustes Rápidos. Y veremos una opción llamada Sensors Off. Si la activamos veremos que en nuestro centro de control tenemos un nuevo icono. Si lo habilitamos dejaremos fuera de juego todos los sensores del teléfono. Mirad, no puedo ni abrir la cámara. Y si intento grabar una nota de voz, saldrá en completo silencio. Y hasta aquí estas recomendaciones para mantener tu privacidad intacta y lejos de Google y otras aplicaciones. Como siempre os digo, esto es una escala de irises. No tienes ni que tener todo activado ni que tener todo desactivado, sino ir probando con que te sientes más cómodo tú. Por ejemplo, si le quitamos el acceso al micrófono a Google no vamos a poder utilizar su asistente de voz. Así que vale la pena dedicarle un ratito hasta dejarlo tal como a ti te convenga. Como siempre, si tenéis cualquier duda o comentario lo podéis dejar por aquí abajo que yo estaré encantado de leeros. Yo me despido ya y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.